que el señor te bendiga y que te guarde en sobremanera grande y perdónenme que estamos aquí con el teléfono celular y se nos bajó aquí cuando hago acomodar aquí digámoslo de esa manera el cómo se le diría el tiro bueno lenguaje profesional que antes era cuestión ahí de tiro de cámara y etcétera les saludo verdad que privilegio estar por aquí nuevamente conectado y vamos a hablar de algo muy importante yo quiero hacer verdad referencia en esta transmisión a mi libro la oración genuinidad ferviente yo no sé cuánto lo tengan yo sé que cómo está la cosa se ve de frente al teléfono se ve al revés pero dice la oración genuinidad ferviente recordando pues a todos los que quieran tener acceso a nuestro material nuestro material literario está en amazon amazon meramente pueden escribir en el modo de ser su búsqueda miguel sánchez ávila y quiero hacer una muy importante referencia a nuestro libro la oración antes de salir hoy aquí en vivo dios verdad me inquietaba para hablar un poquito sobre este tema de de dónde o sea está el verdadero poder donde que o sea cuál es el secreto de esto y obviamente me lleva a mi libro la oración genuinidad ferviente donde hace ya un tiempo cuando habíamos elaborado este libro dios me dio una palabra específica que yo la voy a leer literalmente de verdad de uno de los capítulos de mi libro y vamos a hacer referencia a lo que jesucristo habló para para ver dónde está la cosa porque estamos en un tiempo difícil donde hay una carga espiritual mi hermano hay una hay una energía negativa en muchas personas incluidas cristianos sea de este descuidas en la oración te descuidas en el ayuno te descuidas absolutamente en todo en la lectura de la palabra y por eso usted ve cómo está hoy en día viento en popa la envidia el celo los chismes todo el mundo comenta cualquier cosa pero con la oración es una historia totalmente diferente yo voy a hablar sobre estos principios son principios espirituales muy importantes para vivir verdad en una victoria espiritual y por eso es la cuestión que sucede hoy en día nadie quiere pasar por el proceso nadie quiere pagar un precio pero si quieren todos los beneficios es la misma dinámica que vemos hoy en día también en la gente por ejemplo quieren todos los beneficios de lo que sea pero también o muerden la mano del que les da de comer o son mal agradecidos o quieren todo regalado sin pagar ningún precio como hoy en día hay aquí verdad ciertas personas que yo me voy a reservar algunas cosas pero que son unos pagos y quieren vivir del mantengo bueno es también la cosa semejante a la parte espiritual digámoslo así o sea hay un propósito que tú tienes hay un propósito que todos tenemos y el propósito principal es la oración bueno les quiero hablar yo voy a hacer referencia verdad aquí en nuestro libro la oración genuinidad ferviente página 25 o sea tenemos a través de la oración una comunión íntima pura y santa con el padre la religión tradicional o cualquier religión por allí o cualquier creencia supersticiosa te enseña que la santidad es ya como tú te vista inclusive hasta en las películas seculares sale a veces yo me recuerdo cuando chiquito en una ocasión yo me acerqué a la televisión verdad estaban para aquel momento era en una cafetería donde yo estaba cursando unos estudios y veo que hay una película están viendo como una película que era algo de terror y supuestamente en el argumento de la película yo preguntaba que era lo que pasaba porque estaba la actriz de esta película bueno haciendo el papel del personaje el rol que para poder ir contra un demonio no me recuerdo exactamente como se llamaba la película pero era como una batalla contra un demonio y que para ello ella se tuvo que supuestamente santificar y todo tenía que ver con el caso de la vestimenta y hasta cortarse una parte de un dedo bueno yo no sé cómo era eso pero de verdad ahí yo aproveché aún siendo muy joven para hablar las cosas en su contexto porque la santidad es algo demasiado de profundo y tú no puedes tener la santidad si no absorbes de aquel único que es santo y es Dios en vez de estar chismoseando todo el día que tú eres el más santo por como te cubre ya te estás hundiendo en el pecado entonces si tú absorbes de Dios absorbe del ser santo él es el único santo como tal sea la santidad todo todo emana de él entonces yo voy a leer aquí dice nuestro libro la oración no sirve para interceder por otros claro están los guerreros de oración guerreros de oración intercesores intercesoras son diferentes pero todo va ligado a lo que es el concepto de la oración aunque verdad parte de la oración hacia digamos así efectos diferentes entonces aquí en nuestro libro decimos siempre vamos a encontrar una realidad de que la oración es el ejercicio espiritual que más trabajo cuesta hacer porque incluye disciplina la mayoría del creyente o del que va a la iglesia no quiere disciplina le huyen a la disciplina solamente algunos quieren ir a la iglesia a los domingos y si acaso que ores por ellos cuando tienen problemas y lamentablemente yo lo tengo que decir pero este es el carácter de los hombres de estos tiempos postreros porque en el tiempo de antes hace unos años tan solo unos años atrás no era así creen que dios es bomberos creen que dios es 9 1 1 1 entonces yo les tengo que decir si sea sincero que así no se puede dice una de las razones que podemos mencionar es que siempre nuestro espíritu va a estar dispuesto pero nuestra carne es débil palabras de jesús mateo capítulo 26 versículos 41 una de las razones sigo aquí en mi libro una de las razones del por qué es necesario que muramos a nuestro yo es que a la carne precisamente no le gusta orar siempre quiere dormir más nunca quiere levantarse temprano y siempre busca hasta la más mínima excusa para no orar esa es tu carne el ejercicio de la oración yo le quiero explicar verdad es una inversión el apóstol pablo precisamente comparaba la carrera de cristiano con los ejercicios bueno con digamos así las las carreras estas atléticas de los griegos que necesitan también cierta preparación el ejercicio no es pecaminoso y la biblia al decir que el ejercicio corporal para poco es provechoso no hablaba del ejercicio atlético sino del ejercicio que tenía que ver con determinados rituales no era el ejercicio atlético por el contrario el apóstol pablo cuando habla del ejercicio atlético lo compara la carrera del cristiano y algo tan puro como la carrera del evangelio y la carrera del cristiano que es tanto reto que hay el apóstol pablo no lo va a comparar con algo pecaminoso esa es la superstición que hoy en día decir las cosas fuera de contexto entonces yo voy a seguir leyendo aquí verdad en el caso de mi libro y vamos a decir vamos a ver qué más dijo jesús dice una de las muchas razones del por qué es necesario que muramos a nuestro yo lo repito es que a la carne no le gusta orar siempre quiere dormir más nunca quiere levantarse temprano y siempre busca hasta la más mínima excusa para no hablar no solo eso sino la carne siempre va a buscar hasta la más mínima excusa para hacer lo que no todo el mundo tiene y es disciplina o sea al decirte yo que el ejercicio de la oración es una inversión es bien importante entender que el atleta siempre tiene que invertir mucho tiempo en entrenamiento para sacar lo mejor de sí precisamente cuando llega el momento pero si tú no horas y llegan determinados momentos te van a dar contra el piso es como decir una persona que se acerca a una determinada carrera ponte una carrera de seis millas vamos a bajarlo un poquito para que no se me asuste una carrera de dos millas y sabe que se acerca sabe que se acerca la carrera sabe que se acerca el momento del evento y no se prepara y se la pasa comiendo hamburger y hot dog y toda clase de comida chatarra que es lo que va a pasar no llega ni a la milla ni a la media milla es más ni una vuelta a la pista entonces por eso se compara por eso el apóstol pablo comparó la carrera del cristiano de esta manera entonces mire aquí en nuestro libro voy a hacer referencia página 25 libro la oración genuinidad ferviente dice el tiempo de entrenamiento lo usa el atleta para sacar de sí todo lo mejor cuando llegue el momento igual en el caso de la oración se requiere invertir tiempo para lograr grandes resultados usted ve mucha gente comentando y con videitos y yo no criticó esto obviamente yo también tengo vídeos en youtube antes de subir a youtube ya estaba predicando me estaba moviendo en compromiso todos saben que cuando empezó la pandemia todo se canceló y entonces me metí de cabeza de forma más común en el caso de las redes pero predicamos la verdad pero hay personas que sólo suben vídeos de youtube criticando al otro hablando del otro pero no ahora se ve a legua entonces la vida cristiana no es estar solamente subiendo vídeos a youtube o a las redes es también tener tu tiempo de oración y no estar criticando a los evangelistas que se oraban y eso es lo que están haciendo entonces una pequeña oración por ejemplo de cierto tiempo que te sobra y queriendo correr rápidamente bueno aquí yo había escrito para el televisor pero también más que todo hoy en día no es tanto la televisión sin embargo es la internet en otras cosas para poner un ejemplo o sea nunca te va a servir de resultado para nada para la oración tienes que hacerlo con tiempo oración efectiva se lo estoy diciendo esto lo puso yo en mi corazón estamos meramente haciendo referencia hasta este libro bueno a este libro la oración mi libro de la oración genuinidad ferviente yo no sé quién está pasando por lo que sea yo no yo Dios ha mostrado bueno las cosas que vienen pero yo no sé específicamente el problema de cada cual y yo creo que esto no cae de paracaída sino que está llegando en un momento adecuado para aquel que necesite voy a seguir leyendo hay que hacerlo con tiempo la oración con dedicación exclusividad escuche por favor bien las palabras específicas perseverancia hasta que se vea el fruto entonces aquí mira todas estas cosas yo las he incluido en el libro yo lo voy a leer literalmente a mucha gente les cuesta orar y no les gusta cuando se habla del tema porque después de pocos minutos orando ya no saben qué decirle a Dios y entonces se frustran el no conocimiento de cómo pedir de no saber orar en el espíritu y conforme a la palabra o no saber nada de la oración lleva a muchos creyentes a optar por no orar por motivo de frustración y de desánimo y de esas cosas yo me estaba dando cuenta cuando me escribía en el caso de la pandemia cuando empezamos nuestros clamores de oración vamos a ver lo que dijo Jesús lo tengo también aquí en mi libro en una referencia bíblica muy importante y yo quiero que todos aquellos que me están sintonizando ahora me ayuden a buscar en la Biblia en sus Biblias Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8 repito Lucas capítulo 18 versículos 1 al 8 veamos las palabras del maestro lo que dijo Jesús dice también le refirió Jesús una parábola por parábola ahí está de la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en una ciudad un juez que ni temía a Dios escucha bien esta parábola de Jesús ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo hazme justicia de mi adversario y él no quiso ir o sea o sea él no quiso por algún tiempo pero después de esto dijo dentro de sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me molesta le haré justicia no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia palabras de Jesús en esta parábola me agote la paciencia y dijo el Señor oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a su escogido que claman a él día y noche se tardará en responderle os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre ahí está verdad la frase famosa que se ha usado mucho cuando venga el hijo del hombre hallará fe en la tierra entonces se confirman las palabras específicas que te he estado yo diciendo relacionado a la oración efectiva entonces al no saber los principios fundamentales de la oración no se sabe cómo orar efectivamente y esa es una de las razones por las cuales las oraciones no son respondidas y no son contestadas en ciertos y determinados casos yo conocí a varias personas cuando estaba en mi estudio había uno que estaba enchimado porque supuestamente Dios no le había respondido algo nunca me quiso decir que era pero lo más seguro no oró de forma efectiva o quiso hacer las cosas en base a un interés de que Dios a su gusto y haciendo a Dios a su imagen y semejanza cuando Dios a su imagen y semejanza lo hizo a él que Dios a su imagen y semejanza le respondiera como le daba la gana y casos como este lo vemos con Namán el sirio hasta que no se le habló en el Jordán Dios no le respondió Dios no lo sanó porque hay consecuencias o sea hay consecuencias y de acuerdo a lo que tú mismo elijas si eliges lo incorrecto si eliges lo malo si vas llevando la contraria a Dios y vas con una actitud incorrecta no va a haber respuesta yo les había dicho verdad y lo voy a repetir si yo no sé Dios me ha estado poniendo a que en estos últimos videos esté ordenándome un poco más en las cosas que estoy diciendo lo he dicho anteriormente en clamores de oración en programas y etcétera sobre un chamaquito allá en Puerto Rico cuando mi abuelo murió en el año 2013 bueno yo como nieto me recuerdo en Facebook puse un estatus escribí abuelo baluarte de Puerto Rico y que se y ya salieron allá porque es que siempre ya tú sabes salió uno a decir que yo no me creyera que mi abuelo era la gran M si porque allá hablan así que mi abuelo era la gran M porque él llevó a su abuela para que se sanara Gille le impuso la mano y Gille no lo sanó porque ellos esperan que sea el hombre ellos ven el hombre verdad ellos ven la parte material y ellos creen que parece que el hombre es el que sana cuando Gille había hablado bien claro y en la Biblia lo vemos clarísimo que nosotros no somos los que sanamos cuando oramos lo hacemos en el nombre de Jesús y Dios es el que hace pero también depende la actitud con la cual viene la persona ya tú ves la actitud que no me crea que mi abuelo Gille era la gran M o sea yo tenía yo no podía escribir ni siquiera mi Facebook algunas palabras bonitas cuando mi abuelo murió porque la abuela de él no se sanó y mira la actitud esas actitudes en lo más profundo del corazón el señor las ve y a lo mejor la abuela no se sanó por culpa de él entonces es lo que les vengo diciendo no saben orar no oran en la manera correcta no oran en la actitud correcta y las cosas que hacen para Dios también están fuera de lo correcto por eso la Biblia habla sobre el tribunal de Cristo y habla sobre los materiales de madera en hoyos varasca que pasarán por el fuego habla sobre el oro plata y piedra preciosa nuestras obras y eso es para los que se salven nuestras obras serán puestas por el fuego para ganar o no recompensa el oro se derrite pero no se consume la plata también las piedras preciosas igual pero la madera el heno y la jarasca se consume y eso es madera el heno y la jarasca las cosas que hace fundamentada fuera de Dios no solo eso muchos se perderán y Jesús lo dijo mucho no dijo poco esto es lo preocupante muchos en aquel día me dirán señor pero en tu nombre no echamos fuera demonios pero en tu nombre no decimos esto y aquello porque una cosa es que lo que Jesús prometió y por aquello que se paga un precio se va a manifestar aquellos que creen pero otra cosa es tu vida personal con Dios o sea entonces por eso muchos están equivocados hoy en día y van derechito para el infierno si se lo voy a decir en el estilo de antes el diablo te va a llevar como decían antes los predicadores de antes verdad que a veces se exageraban en algunas cosas pero en otras lo que pasa es que decían las cosas claras entonces voy a seguir página 26 de nuestro libro la oración genuinidad ferviente dice al no saber los principios fundamentales de la oración la gente no sabe cómo orar efectivamente y esa es una de las razones por la cual las oraciones no son contestadas en ciertos casos es fundamental saber que por instrucción divina toda oración primero debe de ser dirigida al Padre en el nombre de Jesús quien es el único mediador entre Dios y los hombres como forma visible de Dios mismo esto está claro la única religión en todo el mundo que es blasfema relacionado a sus líderes es la institución católica romana le dice al Papa el Santo Padre Padre 1 Dios el Padre le dice también Vicario de Cristo el Consolador que Jesucristo prometió fue el Espíritu Santo entonces sustituyen en sus nombres son blasfemos la única religión no hay otra religión cuyos líderes tengan nombre de blasfemia sino esta institución surgida por el emperador romano Constantino cuando se mezcló la iglesia del Estado entonces voy verdad a leer verdad aquí algunas cosas y aquí dice página 27 la razón por la cual Jesús nos instruye en orar al Padre es porque Él es nuestra fuente nuestro progenitor nuestro fundador y nosotros sus hijos se han dado casos de personas que no tuvieron un buen padre su niñejo incluso fueron lamentablemente abusados o abusadas por ello desde su crecimiento estas difíciles situaciones tratan de bloquear el verdadero concepto de quién es el Padre y cómo desarrollar una comunión íntima con Él nosotros sus hijos y esta palabra intimidad es una palabra pura pero es una palabra a la vez corrompida por el ser humano por eso es que a veces cuando se mencionan ciertas palabras uy ni hablemos del doble sentido en los diferentes países se vienen a la mente cosas que no son como si fuesen y le voy a decir por qué porque la mente es parte del alma el alma es la voluntad las emociones y la mente y la mente se renueva con la palabra entonces te hace falta lectura de la Biblia más Biblia y alejarte de aquellas cosas que bombardean tu mente porque tu mente es como una esponja y cosas que no edifican entonces voy a seguir por aquí el nombre de Jesús al ser pronunciado con fe desata gran poder debido a que toda la herencia de los cielos está sobre ese nombre por eso nosotros te dicen la Biblia que somos coherederos con Cristo entonces cuando pedimos al Padre en el nombre de Jesús es como si el mismo Jesús estuviera pidiendo por eso la instrucción es clara orar al Padre en el nombre de Jesús entonces la razón por la que ese nombre tiene tanta autoridad es porque Él es Dios y los que no reconozcan que Jesucristo es Dios no son salvos por ejemplo los testigos de Jehová con su Biblia adulterada entonces es bien importante entender todas estas cosas bien bien principales bien principales Jesús habló pues obviamente en el caso de la oración modelo en la historia de la humanidad como superstición la han usado como un rezo pero sin embargo antes de dar la oración modelo ya Jesús condenaba las vanas repeticiones entonces no hay lógica no hay lógica otra cosa y yo voy a ir verdad explicando aquí también bien importante no debemos manipular la oración y quererla usar como juguete página 29 en nuestro libro la oración genuinidad ferviente no debemos manipular la oración y quererla usar como juguete para obtener fines propios vanos como la alabanza de los hombres lo ideal de parte de Dios es que siempre separemos un tiempo diario a solas para orar sin embargo la Biblia no ordena que siempre y en todo momento tenga que ser así de otra forma no se pudiera cumplir el mandamiento bíblico de orar sin cesar tú oras en tu mente tú oras en diferentes posiciones no hay un mandamiento bíblico pero han escuchado hasta pastores yo no sé de dónde están saliendo estos locos diciendo que las oraciones en la mente no son válidas entonces cómo cumplimos el mandamiento de orar sin cesar pero si a lo mejor ustedes ni en la mente oran entonces en Mateo 6 5 al 6 dice claramente sobre el caso de Jesucristo que dice que cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres no quiere decir que no se oren en público aquí lo que dice Jesucristo es el motivo por lo cual ellos oran en público que no es acepto ante Dios hipócritas querían aparentar como que eran los más espirituales y no lo eran dicen para ser vistos de los hombres de ciertos digo que ya tiene su recompensa más tú cuando ores entra en tu aposento cerrada la puerta ora a tu padre que está en los secretos y tu padre que te va en los secretos te recompensará en público o sea tiene que haber una comunión en secreto contigo y con Dios diaria pero eso no quiere decir que no se hagan cultos de oración que no se oren en público por las personas que no se oren en público por aquí por las redes sociales eso no quiere decir que no se publiquen oraciones que no se pueda publicar una foto cuando un evangelista ora por otro porque de verdad hay que ser bien burro para interpretar la cosa mala ahí entonces como es también el caso del ayuno cuando en la Biblia habla de proclamar ayuno entonces hay que entender el lenguaje bíblico hay que entender el lenguaje bíblico orad sin cesar entonces como cumple este mandamiento si se ora con la mente la mente es parte de tu alma tu alma es la que ha sido salva por medio de Jesucristo tu alma es la que tiene o sea el alma el alma es la que a través del espíritu por medio del espíritu crece se va formando porque nacemos del espíritu no del alma acuérdese nacemos del espíritu no del alma el alma necesita ser transformada necesita ser regenerada pero cuando nace ese bebé espiritual por medio de la comida espiritual que se vaya recibiendo el alma va entonces a ir madurando va a estar la persona cambiando su comportamiento y tu ves a veces el milagro un borracho fue una campaña se convirtió y mira de la noche a la mañana dejó eso porque voluntariamente quiso cambiar y el espíritu santo le ayudó le dio la mano son cosas sencillas de explicar y a veces se hacen un ocho porque no tiene relación con Dios ese es el problema pero cuando extraes de Dios vas a ver que las cosas de Dios van a ser tuyas Dios te va a ayudar a retener te va a ayudar a explicar con sabiduría la sabiduría viene de él tu puedes estudiar todo lo que tu quieras de la biblia pero si el espíritu santo no está allí se te va a hacer un ocho te vas a enredar vas a caer en falsa doctrina esto es de Dios los apóstoles no salieron a predicar hasta que el espíritu santo llegó entonces tu crees que tu puedes estar sin el espíritu santo sin Dios sin extraer de Dios sin orar sin hacer nada y los apóstoles estuvieron con Cristo con Cristo en sus años de ministerio y tuvieron que esperar al espíritu santo y tu que eres superior yo no sabía ni en la lógica de la razón es que hoy en día yo no sé se están poniendo en unos pedestales demasiado de arriba pero no ellos son los humildes el soberbio eres tú que los corrige Ay, Dios mío. Vamos a ver. Y ahora quiero que me escucha aquí. Página 29, libro La Oración, Genuinidad Ferviente. Mire, en la Biblia podemos leer que en ciertas ocasiones específicas a veces ni las palabras son necesarias para que la oración llegue a ser eficaz. Todo depende del momento, la situación y como Dios obre y o sea, el evento, lo que esté pasando, o sea, puede ser un acto de contemplación o un diálogo establecido entre nosotros y Dios en el lenguaje del espíritu. ¿Qué van a decir los próximos? Que la oración en lengua no es válida. De verdad que yo te digo. En el más puro sentido cristiano, una lágrima, escuche, un gemido o incluso el silencio puede convertirse delante de Dios o en la oración del más alto nivel espiritual. Tienen que acercarse más a Dios para entender estas cosas. Vamos a ver en Primera de Crónicas, capítulos 4, versículos 9 y 10. Voy a leer. Entonces, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia, perdón, de Neemías 2, 4 al 5, Neemías 2, 4 al 5. Este otro lo vamos a leer ya mismo que lo tengo abajo el versículo. Repito, de Neemías 2, 4 al 5. Dice, y me digo el rey, ¿qué cosa pide? Entonces, oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. Pero en Crónicas vemos la oración de Javes, donde previamente le di también, ¿verdad? El texto, Primera de Crónicas 4, 9 al 10. Entonces, Javes fue el más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Javes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor, invocó Javes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me diera bendición y ensanchara mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. Una oración demasiado sencilla, simple, siento a Dios cuando lo digo, y fue considerada por Dios la oración del más alto nivel espiritual. No quiere decir que no crezcamos en la oración, hay que crecer en la oración, los minutos, el tiempo, pero a veces, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la condición, de acuerdo a lo que sucede, de acuerdo a la contemplación, hasta una lágrima puede ser considerada de manera grande para Dios, para una respuesta exacta, específica, para la determinada necesidad. Pero es que no, yo quiero que me entiendan. Esto es mucho más de lo que le han enseñado. Por eso yo siempre digo que la Biblia no es receta de cocina. Estos pastores que les han enseñado a poner a Dios en cuatro paredes, no están preparados para lo que sea lo espiritual, y cuando ese velo espiritual caiga, muchos estarán más perdidos que un boivisco. Porque no conocen la realidad espiritual, solamente repitiendo como el papagayo un montón de cosas que ni viven, y eso no es la realidad espiritual. Un montón de dogmas y un montón de reglamentos, y meter a Dios en cuatro paredes, eso no es Dios. Entonces, vuelvo. La Biblia no ordena una forma física específica para orar, pero podemos optar por varias posiciones, como la Escritura lo enseña. Arrodillados, de pies, sentados, caminando, y de otra forma. Lo que importa realmente es la actitud de corazón a Dios, una actitud de gozo, una actitud de reverencia, una actitud de fe. Y voy a seguir, voy a hablar un poquito más sobre esto, sentimos de parte del Señor, extender un poquito más del ya el tiempo que llevamos. Bueno, vemos el fruto con el caso de Neemías, página 30 de nuestro libro, la oración, Genuidad Ferviente. Dice, el fruto con Neemías, donde Dios le permitió reconstruir los muros a Israel, o en el caso de Jave, una oración simple con esperanza y fe. Y la acabamos de leer. Entonces, la oración fundamental para el creyente, a fin de que los propósitos de Dios se cumplan a toda cabalidad. O sea, la oración es fundamental para el creyente, a fin de que los propósitos de Dios se cumplan a toda cabalidad, porque esto es una puerta abierta. Acuérdese, el mundo está en el control del maligno. El sacrificio de Jesucristo abrió la puerta, pero esto no ha sido 100% restaurado. A veces están diciendo por ahí que el enemigo ya fue destruido y que se va. Parece que están ciegos porque todavía está el pecado, todavía está la muerte, todavía está la maldad en el mundo y cada día peor. El Señor Jesucristo sancionó al diablo, lo venció, lo derrotó en la cruz, pero todo va todavía camino a la restauración y faltan cosas por cumplirse. Y mientras se va a esta ruta, el Señor necesita como un carpintero las herramientas para hacer el trabajo. Entonces, antes del pecado, Dios le daba directamente a Adán y Eva lo que le daba la gana, pero después el pecado puso este bloqueo. Y Satanás siempre va a pelear porque ha tenido autoridad en este mundo por el pecado. Entonces, por eso es que también hay que luchar la bendición porque no todo te va a llegar en bandeja de plata. No sé si se los están enseñando también en el caso de las iglesias. O sea, ya el Señor Jesucristo pagó un precio carísimo. ¿Qué más querías que diera? Dio su vida, lo hicieron carne molida, sumilló hasta los humos. Imagínate. Entonces, es una mutua interacción entre Dios y tú. Entonces, el Espíritu Santo ayuda a la flaqueza del creyente que no sabe orar como conviene, intercediendo con gemidos indecibles. Lo dice el romano 8, 26 al 27. Eso no era para antes porque no hay un texto que dice eso era para nosotros los apóstoles. Eso es para nosotros también hoy en día. El Nuevo Testamento no cerró diciéndonos que los dones del Espíritu Santo eran para el tiempo de antes. No hay un texto en la Biblia que diga eso. Imagínate cómo los que estuvieron con Jesús en su ministerio terrenal necesitaron del Espíritu Santo si el mismo Jesús los preparó. Tenía que ser Dios en ello. Entonces, tú eres superior a Pedro, tú eres superior a todos los apóstoles. Entonces, mire, Cristo posee la obra intermediaria intercesora del sumo sacerdote del Antiguo Testamento y basa la intercesión en la obra expiatoria de la cruz que quitó el pecado de medio y la comprensión de nuestra condición como humanos. Bueno, Jesús obtuvo su nombre, sobre todo nombre, porque se humilló hasta los sumos y tomó forma de siervo. Eso es lo que nosotros leemos de forma clara en la palabra. Oh, bueno, pues vamos a cerrar aquí. Vamos a ir directamente a la Biblia porque además de la explicación les voy a ir directamente a la Biblia. Y no voy a decir Biblia en mano porque si yo digo Biblia en mano, entonces le estaría dando razón a ese montón de disparateros que dicen TENGO LA BIBLIA EN MANO Como que estoy diciendo la verdad y es irrefutable. Yo puedo tener la Biblia en mano, pero puedo estarte diciendo un disparate. Tener la Biblia en mano no evidencia que te esté diciendo la verdad. La verdad, la evidencia, leer lo que la Biblia dice, explicarlo y encontrar la evidencia. No es lo mismo. No se deje manipular, ¿sabe? Dice Filipenses 2 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que todo aquel que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz y sígame, pero les encantan los atajos. Entonces así, mi hermano, no se puede. Entonces vamos a ahora, verdad, a tomar este tiempo de oración. Yo quiero tomar ahora, verdad, un tiempo de oración. Estamos haciendo el esfuerzo por empezar un poquito más temprano. Lamentablemente yo lo tengo que decir, pero no he hecho más clamores a las 3 de la mañana, porque yo no voy a desperdiciar y a botar el tesoro que es para mí la oración. Para eso oro yo, esa hora yo solo. Pero estar de madrugada, ¿con cuánto? ¿Con qué grupo? ¿Con un mínimo de personas? Eso de verdad quedaría una vergüenza para que se siguiera viendo cómo está la actitud de muchos. Entonces, ¿sabes qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a esperar a que sean los terremotos y se parta la tierra por completo. No sé cómo voy a hacer para que entonces vengan el montón de gente a orar a las 3 de la mañana, porque así era la pandemia. Todos tienen la oportunidad, pero si sigues con esa dinámica de que Dios es 911, de que Dios es bombero, de que Dios es policía, que lo llama cuando necesita. Es que esa actitud tiene la misma gente con su prójimo. Quieren buscar de ellos cuando necesitan. Mire, allá en Puerto Rico, es que yo no sé. A mí me extrañaba esta actitud. Bueno, ya no me extraña, lo que puedo esperar. A cada rato, cuando yo vivía allá, mi hermano, nadie les predicaba a ellos de nada de lo que eran las conferencias de símbolos, de lo que era. Mira, y acababan los pastores, todo el mundo contento y me gocé con muchas iglesias. Pero hubo unas. Por ahí que parece que les dio envidia o alguno de sus miembros cuando yo ni nada que ver con ellos, que entonces desde cierto tiempo que mi abuelo ya murió, empezaron a estar tirándome la indirecta a mí de que nadie era como Gigi. Y tenían una obsesión conmigo porque yo era el único nieto que he dado la cara predicando y tenía allá en el que era el canal de Gigi un programa, pero yo llegué ahí demasiado joven. Y ahí había montado un revolú que yo no iba a meterme con eso y además eso tenía que ver ahí cosas también de familia y cosas. Y yo lo que quería era mudarme de allá. Ese era mi plan siempre. Siempre había sido irme de ahí, porque así no se puede con gente envidiosa. Entonces están con eso. O sea, es lo que podemos ver. Y cómo se enlaza, verdad, todo esto relacionado al caso del tema sobre la oración, sobre 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 enfocarse todo. Bueno, que sencillamente. Cuando tú no oras, cuando no está esa comunión, el diablo ha quedado traumado. Y cuando hay personas que son herencia de otras personas que le han dado pago al diablo, el diablo queda traumado y va a estudiar la debilidad de los mismos cristianos para ellos mismos ser de piedra de tropiezo. La iglesia no está siendo perseguida hoy día. Es la cizaña dentro de la iglesia que está haciéndole infeliz, o por lo menos tratando de hacer infeliz la vida a los que son trigo dentro de la misma iglesia. Yo no entiendo. Yo predicaba unas cosas. Cada rato me llamaban y después a decir que el manto de Gille, que Dios se lo llevó. Que yo no sé dónde en la Biblia dice que los mantos, el manto de Elías, Elías se lo llevó. Porque es una envidia con eso. Y a mí, número uno, nunca me interesó ser como Gille. A mí nunca me interesó ser una fotocopia de alguien, pero parece que es que como cuando hay gente que no tiene cerebro, quieren estarse copiando de otro. Y mira, aquí yo tengo bastante, mi hermano, conocimiento bíblico y hemos echado para adelante. Y por eso es que yo les digo, se copian de las cosas mías, como han hecho con los de Gotitas del Saber, que más nunca es prácticamente escrito nada por ahí, porque con eso del ojo de una aguja, todo el mundo se copió, hasta en las páginas católicas y le estaban dando gloria a Luis Toro. Y me peleaban porque eso era de Dios. No, es de Dios, pero el que escribió toda la interpretación fui yo. Y la palabra tú la predicas para que se espalza, pero el problema es las actitudes. Me tiran, me envidian, me vienen a estar cerrando puertas a fastidiar y también se copian. Le borran Miguel Sánchez Ávila, le borra Gotitas del Saber y lo pones como que lo escribiste tú. Entonces, esa es una envidia demasiado de tóxica. Entonces, si tú quieres la sabiduría de Dios, tú tienes que pagar el precio y orar, no dar copy-paste o copiar, pegar y envidiar a los que son descendencia de la gente que te fue de bendición en tu país o en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque quería ser familia de ellos. Uy, Dios mío, no hubieran aguantado ni la mitad de lo que he aguantado yo, ni hubieran hecho ni la mitad porque son también princesos. Hay un dicho que dice, ese mismo dicho lo he dicho yo, conocen mi gloria, pero no conocen mi historia. Fácil ver al predicador, fácil decir, ay, Dios mío, mira que sabe, pero no sabe por el infierno, por el valle de sombra de muerte que cada cual ha tenido que pasar. Y el precio, no oran, no saben ni hacerlo. Entonces, en opinología, hasta el diablo. Y es una cosa brutal. Yo si yo quiero tomar este tiempo, verdad, de oración, Dios nos inquietó, verdad, hacer este video. Yo no sé específicamente qué es lo que está pasando cada cual o cuál sea el problema, pero estamos en tiempo, mi hermano, donde se está insensibilizando cada vez más lo espiritual. Y estoy hablando de cristianos, porque eso de limpio, eso ya es normal. Pero inclusive hasta los que no son cristianos están más sensibles que los supuestos cristianos, porque ellos parece que piensan que ya tienen un ciocho en el cielo y con esas actitudes que tienen. Entonces, tú quieres ver cómo en la vida de alguien mira su vida de oración, se nota, se refleja. ¿Quién ahora mismo está haciendo clamores de oración por la Internet? Esos predicadores que tú ves, que tú sigues, oran por ti. Y a veces yo no entiendo, porque yo me recuerdo allá. Mira, mi hermano, esa era una cosa terrible. Yo lo tengo que contar, pues lo tengo que decir. Velaban hasta lo que yo compraba en el carrito de compras cuando yo vivía allá en Puerto Rico. Y otra cosa, parece que se pensaban, no sé, que yo era los cupones o la beca Pell, o que yo era Papá Noel, o que era The Godfather, el padrino. Pues yo no sé, me veían y cada vez que venía alguien a pedir algo, no, que dame pauta aquí, que si esto... Mi hermano, y con esa cara. O sea, yo no soy papá tuyo. Pero entonces, también me tiran, ¿ves? Entonces yo no entiendo. ¿Me ven cara de qué? Y ahora yo próximamente, al momento de grabar esta grabación, después yo voy a ir para Puerto Rico, yo voy a ir escoltado. A mí, si viene alguien a estar pidiendo cosas, qué sé yo, cero. Sí, yo no sé. Sí, pidiendo que sí, porque yo soy nieto de G. Amigo, lo de G. se lo quedó una persona allá. Usted, al que le tiene que pedir, es a un señor que se llama Tommy Figueroa. Y lo mío, me lo he ganado yo. Y de lo mío, yo no te voy a dar así, mucho menos si tú eres un hater. Si tú dices que nadie es como G. Que la única, el único allí, tiene que pedirle a G. Prender unas velas, pídele a San G. O vete con los que se quedaron con su ministerio. Tienen una obsesión con uno. Se creen que yo soy la beca Peli y los cupones. Eso lo tienes que pedir tú. Bueno, si vive en Puerto Rico, en Puerto Rico. Si está en Estados Unidos, al Estado. A ver cómo te ayudan. Es que yo no entiendo. Una cosa brutal. Y a mí, ¿quién me da? Me da Dios. Pues a ti te tiene que dar Dios también. Sí, pedidera. Entonces, ¿por qué no se van con Garilí? ¿Por qué no se van con Yesenia Ten y le piden? ¿Por qué no se van y le piden a Maldonado? Y no es solamente cuestiones así de finanza. Es lo que se dice pala. Como que los promociones. Que yo no sé qué. Que tú te crees tú. Que yo soy piñata mexicana. Para darle un palo. Y para que salgan todos los regalos. Parece que eso creen. Y a mí me daba siempre un coraje. Entonces, ahora cuando yo vaya por allá a visitar a mi abuela. Escortado. O a irme. Porque es que yo no sé. De verdad. Y es lo que usted. Lo que usted ha vivido. Lo hemos vivido todos los cristianos. Quieren de ti. Pero a la vez te atacan. Se copian de ti. Pero a la vez te atacan. Es así. Y es una falta de oración. Están por otras cosas. Quieren su propia gloria. Quieren sus propias cosas. Todo es ello. Entonces, mi hermano. Madera. Heno. Y hojarasca. Si es que se salvan. Vamos a tomar verdad este tiempo de oración. Y vamos a aclamar al Señor. Sí, señor. Yo les digo. Porque cuando estaba yo allá. Me veían hasta el carrito de compra. Una señora. Yo le he dicho varias veces. Una señora allá. Me sacó hasta una malta. Allá hay una malta que se llama malta india. No sé si ha cambiado el paquete. Pero las malta india light. Se ven diferente. Y parece que la señora no veía bien. Y me saca de momento las malta light india light. Yo ahora no tomo malta. Yo ahora siempre me cuido más en la alimentación. Pero tomo más agua. No fue del trauma. Por si acaso. Uy. Pero de verdad que sí quedé traumado. Porque esa no fue la única vez. Me recuerdo. Me sacó las malta india light del carrito. Porque que eso era cerveza. Y yo era el nieto de Gigi. Y tenía que dar ejemplo. Yo le dije. Señora. Yo soy un predicador de toda la vida. Y yo nunca me he tomado esa porquería. Y el hijo de ella sí estaba perdido. Pero después me dijeron quién era. Acusando del problema que ellos tienen en su familia. Y pues tú vas a comparar que yo no Gigi. Pero ya yo soy el nieto. Mira la hija de Gigi. Mi mamá. Perseveró hasta el fin. Como murió con las botas puestas. Pero tú no llegas ni al hijo. Tu hijo más perdió que el diablo. Y me perdonan a los que les aplique. Porque oramos para que obviamente Dios los salve. Pero estoy hablando de esta gente. Que siempre están viendo lo que el otro hace. O viéndolo del otro. Pero no se ven ellos. Yo soy hasta el nieto de Gigi. A pesar de tus envidias. Que nadie será como Gigi. O qué sé yo. Las estupideces que se inventan. Yo sigo aquí. Pero tu nene. Ni te aguantó a ti. Se fue de la casa. Y está más perdió que el diablo. Bebelata. Y yo nieto de Gigi. Firme. Sin hacerle caso a tus burradas. Y a toda la envidia. Sea de un país completo. O de una mayoría del país. O de lo que sea. Y no le voy a hacer caso a tus burradas. Porque yo sé que Dios me llamó. Ve. Entonces cuando yo te digo que te mires en el espejo. Te duele. Te duele. Entonces esa carga negativa que tú tienes. No se las puedes pasar a otro. Yo soy nieto. Y tú no llegas ni al hijo. Yo creo que eso ya dice mucho. Si no. Y a mí me daba risa. Porque yo tenía un tripeo. Cuando yo estaba allá. De cierto tiempo para acá. Y tanto que me llamaban. Dios mío. Todos los fines de semana. Eso era lleno. Lleno por ahí. Por cuanta iglesia. Y eso no es el problema. Porque uno voy a predicar. Pero otras parece que le dio envidia. Después de haber estado tan contento. Le dio envidia. Parece que pensaban que yo me iba a quedar con eso. Allá. Tan loco. Y quedarme yo viviendo en Puerto Rico. No señor. Yo no me quería quedar allá. Eso lo digo. Verdad. Pues yo tengo que ser claro y sincero. Por si acaso. Porque allá. No. La actitud no me gustaba. Ya veía por donde venía la cosa. Entonces te vienes tú. Estar tirándome de eso. Y decir que nadie en Puerto Rico. Será como Gille. Entonces cuando me vine para acá. Seguían diciendo eso. Y después yo me empecé a reír. Y empecé a decir. Bueno. Pues entonces nadie en Puerto Rico. Será como Gille. Menos mal. Porque ya en Puerto Rico. Yo no vivo. Entonces se molestaron. Entonces cambiaron. Y empezaron a decir. Que nadie será como Gille. En todo el mundo. Y hermano. La envidia los mata. Pero es una cosa. Que es brutal. Y eso. Dios se los va a cobrar. A todos ustedes. Saben. Pero es una cosa brutal. Se creen en el ombligo del mundo. Y yo. Mira. Me olvídate. Olvídate de eso. Muchacho. O sea. A mí se me ha hecho hasta más difícil que Gille. Porque de verdad. Yo te digo. Tenía que ser el evangelista. Más influyente en toda Latinoamérica. Para entonces. Que su familia. Pasara por esto. Porque mira. Se prueba que son unos envidiosos. Porque aquí. Mira. El hijo este. De Bill Graham. Nadie se pone con esas cosas. Ni están atacándolo. Ni diciéndolo. Falsos profetas. No están. Como. Aquí a cada rato. En el caso del internet. O fastidiando con la familia. Pero sin embargo. Como Gille. Fue el predicador. Más famoso en Latinoamérica. El latino es envidioso. Y eso es lo que pasa. Es lo que yo les vengo diciendo. Es que se prueba mi hermano. Lo que pasa es que la gente. La gente quiere seguir en sus pecados. Y cuando se los dice. Y se las canta. Se les cae esas escamas. Y les pica. Les arde. Pero. O sea. Es innegable. ¿Quién más? Los predicadores. Aquí no están fastidiando. Con los familiares. Tampoco. De David Wilkerson. Con ninguno. Ninguno de los americanos. Pero como Gille. Predicaba Latinoamérica. Entonces el latino es envidioso. Y no solo en Puerto Rico. Es algo general. De todo el hispano. Es algo que está en la sangre. De mucho. Se supone que la Biblia te dice. Que Dios te ha hecho libre. De todo linaje. Pueblo. Lengua. Nación. Y escogido como real. Sacerocio santo. Pero eso te fue a los zapatos. Porque no oras. No ayunas. No tienes relación con Dios. Solamente eres un opinólogo. Y cuando te empiezas a ver en el espejo. Ahí ves la real situación espiritual. No llegan ni al hijo. Todos inconversos. Porque no lo soportaron.